Desde el Consejo de Bogotá, escuchen esto, denuncian irregularidades en el plan de alimentación escolar para el año 2023. ¿De qué se trata? Nicole, buenos días. Buen día para usted y los televidentes. Estamos en la oficina del concejal José Cuesta, quien nos tiene un panorama más bien poco alentador en su escritorio. Estas son manzanas que harían parte del plan de alimentación escolar de Bogotá, que reciben cientos de niños en la capital. Concejal, yo me voy a sentar aquí a su lado para que nos cuente de manera muy breve. Usted también le puso el ojo al tema de los lactosueros. ¿Qué encontró? Encontré que efectivamente Compensar ganó un contrato por 324 mil millones de pesos que debía ejecutar. No lo empezó a ejecutar directamente Compensar, sino que adelantó un proceso de tercerización. Para el tema de lactosueros, que es lo que nos ocupa, sencillamente una empresa se llama Alimentos Pipos Saz, ganó la contratación para la entrega del producto. Esto costó el orden de ocho mil trescientos millones de pesos y ellos deben entregar leche pura de calidad para todos los 739 mil beneficiarios del PAE en Bogotá. ¿Y qué entregó durante un periodo, hasta cuando se tomó la determinación de sancionarlo y de suspenderlo? Entregó durante un largo periodo un millón de unidades que estaban constituidas de lactosuero, más que de leche. Y por lo tanto eso es evidentemente un fraude, una estafa y un acto de corrupción. Llegó INVIMA, hizo la investigación y lo sancionó y cerró la planta productora de lactosuero. Esto y lo del tema de los lactosueros, usted ya lo puso en conocimiento de las autoridades. ¿Quiénes? Por supuesto, ya hicimos la denuncia respectiva con nombre propio, empresa de alimentos Pipos Saz, que estaba cometiendo una defraudación contra el erario y una estafa contra los beneficiarios, porque en vez de entregar leche entregaba lactosuero mayoritariamente. Y adicionalmente, dentro de la investigación encontramos que en el desarrollo de la aplicación del PAE entregaban frutas podridas con gusanos. Eso obviamente atenta contra la vida de los 739 mil estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hacen parte de los beneficiarios del PAE. Gracias, concejal. Nosotros le consultamos a la Secretaría de Educación, quienes dicen que están al tanto de esta denuncia, y en el transcurso del día nos facilitarán más información sobre este panorama. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.